¿Crees? Aquí en plan grande vimos a Potero de Monroy A recoger pescados, truchas, fresquecitos Para echarse una asada Así con el señor ¿Cómo se llama? Yo, Lucas, Escortes, España Este es para pescado fresco Acá en el Potero de Monroy, ¿verdad? Viernos de 7 meses Hidalgo, México Para todo el mundo Anterior les daba yo de comer Un día sí, un día no A hoy se les da diario Y cuando se les daba Un día sí, un día no Estaban flacos, ahora están De nada Están bonitos Bien carbonitos Están buenos Muy buenos Estaban 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 Estaban